Es fin de semana y nos contaron que aquí en Sazón Morena encontramos unas deliciosas carnes al cilindro y otros platos exquisitos, así que hoy hemos venido a visitarlos. ¡Acompáñenme! Emilio, ¿es cierto que estrenamos carta nueva? Así es Juan, como siempre nosotros tratamos de renovar o reinventarnos y ofrecerle lo mejor y las mejores alternativas a nuestro público, generalmente con nuestro fotaje bandera, anticuchos, mollejitas, pancitas, que nos piden y son el boom acá. Pero esta vez hemos querido ofrecer algo nuevo, tenemos por ejemplo las costillas a la barbecue, alitas a la barbecue, salchipapa y choripapa. Tenemos el chancho al cilindro, pollo al cilindro también, al estilo de Sazón Morena con nuestro propio secreto. Emilio, y en esta nueva versión de carnes al cilindro, tu pollo y tu chanchito al cilindro, ¿cómo es la Sazón? Bueno, en esta oportunidad tenemos chancho al cilindro y pollo al cilindro. En este caso el pollo está acompañado de papas fritas, ensalada. El chancho está acompañado de papas sacochadas, camote. Tenemos una salsa tradicional también alrededor. Es una combinación que va a hacer flotar sus paladares. Bueno, me imagino que la receta del adrezo no la vas a revelar para el público, pero es la Sazón que siempre encuentras en Sazón Morena. Eso no se comparte con nadie, pero es el plus que nosotros le ofrecemos al cliente. Y bueno, ya todos nuestros clientes saben qué es lo que brinda Sazón Morena y en estas nuevas versiones de esos platos, bueno, está fabuloso. Emilio, y además de estos deliciosos platos, ¿qué más nos ofreces? Juan, nosotros tenemos carne seca, carne alineada, chicharrón de pollo, costillas de chancho, pero de manera tradicional a la parrilla. Tenemos para ofrecerles también una carta de vinos interesante, sangría, la rica cerveza para asentar nuestros platillos, como buen piurano y la silla morada también. Juan, bueno, veo que estás mirando hace rato los platos, por favor, anímate y con toda confianza prueba. Bueno, Emilio, te haré caso y pasaré a probar, pues. Emilio, cuéntale a todo el público piurano dónde te podemos encontrar. Estamos en una ubicación estratégica, a dos cuadras de Real Plaza, frente a Supercable, en la avenida Vice. También lo pueden encontrar en el fanpage de Facebook, como Sazón Morena, donde pueden encontrar nuestras ofertas, pueden coordinar con nosotros para algún evento corporativo o personal. Tenemos también una pantalla gigante, que creo que somos el único lugar que la tiene, donde pueden pasar una noche inolvidable, con buena música, pueden tener algún detalle con su pareja, con su familia. Así que tienen mucho para disfrutar de nosotros. Y ya saben, amigos, queda súper recomendado Sazón Morena. Conmigo será hasta la próxima. Somos Pirabus TV.